¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, soy Rodrigo de Buen y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de esta, su serie Aprende un Deporte. La semana pasada, por cuestión esta del día feriado que hubo, no tuvimos programa el lunes anterior e iniciamos el martes con esta serie con el deporte del rugby en historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM. Hoy es Aprende un Deporte y Aprenderemos de Rugby. Para ello me da muchísimo gusto saludar y darle la más cordial bienvenida a mi amigo y compañero de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario. Luis Alberto Bolaños, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte y ver que estás mejor. Muchas gracias, para mí también es un placer estar acompañándolos y estar aquí con un programa más de Aprende un Deporte. Muchas gracias, Luis. Bienvenido. Le doy la más cordial bienvenida y me da mucho gusto saludar al profesor Camilo Falcón Álvarez. Camilo como jugador de 1983 a 1986 en el Colegio Green Gates. También desde la Ciudad de México en la categoría de U16 y U19, del 86 al 88 en la categoría mayor en Santa Rosa, en California, Estados Unidos. Del 88 al 2004 estuvo con el equipo Tasmania de la Ciudad de México, del 90 al 2000, capitán de la Selección Nacional de Rugby. Ha sido árbitro de 2002 a 2017 dentro de la Federación Mexicana de Rugby. Como entrenador, Camilo ha estado en el Colegio Edron y en la Universidad Anáhuac del Sur, con el equipo Tasmania también. Y de 2013 a la fecha, como entrenador, promotor, presidente de asociación de este deporte dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con múltiples logros, con los representativos de la UNAM, tanto en campeonatos metropolitanos, campeonatos nacionales, olimpiadas y universidades nacionales. También es vocal y miembro de la mesa directiva de la Federación Mexicana de Rugby, entre muchas otras actividades que desarrolla y desempeña dentro de este deporte. Camilo, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos y es un honor estar aquí platicando de rugby, deporte que a todos nos apasiona. Gracias. Muchas gracias, Camilo. Le doy la bienvenida también a Diego René Espejel de Loiza. Él estudió química en la Facultad de Química. Lleva siete años jugando este deporte. Ha estado dentro del Campeonato Metropolitano Sub-19 en 2016, el Campeonato Nacional Universitario en 2019, medallista de Plata en la Olimpiada Nacional de 2016, medallista de Plata en la Universidad Nacional 2019, bronce en la Universidad Nacional 2018 y bronce en el Campeonato Nacional de Primera División en 2020. Diego, bienvenido. Buenas noches. Hola, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar por acá. Muy bien. Y de manera particular también me da muchísimo gusto saludar y darle la bienvenida a una querida amiga y compañera de Milo Atallas en esto del andar del deporte universitario. Ella es Isabela González Verazueta Burgos. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación, fue jugadora del representativo de fútbol sóccer femenil de la UNAM del año 2005 al 2015, monitora y coordinadora dentro de la organización Pumitas de fútbol sóccer del 2010 al 2015. Ella tiene el curso de arbitraje nivel 1 avalado por la World Rugby en 2017, entrenadora de M16 en el programa infantil de rugby de la UNAM del 2018 al 2019, ayudante de entrenador en la selección nacional M19 en 2019 y es seleccionada nacional de este deporte en la modalidad de 7s, en rugby 7s, medallista de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 en Barranquilla en Colombia, cocapitana en el primer mundial para México en el año 2018, tuvo participación en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019, medalla de oro en rugby en el torneo Américas Norte en 7s en los años 2017, 2018 y 2019. Frente pues esperando y a la espera del repechaje olímpico en busca de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año, si es que se puede y la pandemia lo permite. Isabela, bienvenida, me da mucho gusto saludarte. Buenas noches. Hola, buenas noches a ti, Roy, y a todos los que nos están viendo. Está increíble que podamos hablar a través de este medio de rugby, espero que pasemos un buen rato todos juntos. Y pues sin mayor preámbulo, Luis, si te parece, le cedemos la palabra y los controles a nuestros invitados para que nos hablen. Hoy es Aprende Un Deporte, entonces, ¿qué es el rugby? ¿Cuándo surge? ¿Cómo surge? ¿Dónde surge? Así que platíquenos de su deporte, por favor. Bienvenidos todos. Con muchísimo gusto. Les voy a compartir la pantalla para que todos lo podamos ver juntos. Debe de aparecer ya ahí, ¿cierto? Súper bien. Bueno, pues el rugby es un deporte que viene directamente del fútbol asociación. En la pantalla ven que dice rugby en grande y tenemos un cuadrito que dice ciudad, otro deporte y otra escuela. Y para los que no saben, el rugby nace en una escuela inglesa que es la escuela de rugby, de la ciudad de rugby. Entonces, tenemos la ciudad de rugby en Inglaterra, donde en su escuela, pues bueno, se generó el rugby. Hace ya casi 200 años, faltan 3 años para que se cumplan los 200 años del surgimiento del rugby. Y pues la historia es un poco fantástica de alguna forma. Es como, bueno, a mí se me hace súper interesante porque... Estoy tratando de enseñarles, ahí está, las fotos. Bueno, estas son imágenes, representaciones de lo que debió de haber sido en ese momento. Un estudiante de nombre William Webb Ellis, de repente agarró el balón de fútbol asociación o fútbol soccer, que es lo mismo, agarró el balón y se puso a correr a la portería contraria y le valió todo. Supongo que se estaba divirtiendo, no sé si estaba enojado, nadie va a saber. Y agarró el balón, entonces los demás lo empezaron a perseguir. Y así fue, tal cual como se originó la primera situación de derribo, que después da lugar al tackle y a otras circunstancias del rugby, ¿no? Entonces, recordamos que el fútbol, pues, digamos que en esas épocas no tenía tampoco tantas regulaciones. Y así como lo vemos de ordenado hoy, que sabemos que faltas son pertinentes, pertenecen al reglamento y demás, bueno, en ese entonces el fútbol soccer o asociación no las tenía, ¿no? Entonces, es importante recalcar eso para que no nos suene así como descabellado lo que hizo William Webb Ellis. Y, bueno, pues, a raíz de esto les paso ahí unos slides de, pues, de algunas imágenes que pusimos, que se nos hacen interesantes, como de los inicios, de cuando no había fotos o registro de. Y, obviamente, el rugby surgió de un espacio universitario, un espacio escolar en donde se predominaban los valores, ¿no? Los valores escolares, los valores de desarrollo. Esa es una parte padre del rugby porque hasta hoy en día ya les platicaremos después, pero es algo que la Federación Internacional cuida mucho desarrollar. Hablando de la Federación Internacional, en 1886 se crea la International Rugby Board con estos cuatro países que ven, Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales, o sea, todos prácticamente de la misma región. Y, bueno, empezó a tener tal popularidad el rugby que fue un boom. Todo el mundo, bueno, todo el mundo a grandes rasgos empezó a jugar, se compartió en todo el Commonwealth. Se convirtió en uno de los deportes que más popularidad estaba teniendo entonces en la zona. y ha llegado a tal grado que hoy por hoy la World Rugby, que es el equivalente a la International Rugby Board, se compone ya de 106 países o 106 federaciones alrededor del mundo y es uno de los deportes más vistos en el mundo, con más audiencia en el mundo. Eso también ya lo platicaremos más a fondo adelante. Camilo tiene unos buenos datos por ahí. Pero es interesante porque en algunos países, como en los países que fueron colonizados por Inglaterra en su momento, es el deporte número uno. Y así como aquí se respira fútbol, allá se respira peor. Desde los cuatro años los niños están jugando en la calle, en las islas, juegan con botellas, juegan descalzos. Es algo, la verdad, de remarcarse. Y, pues bueno, ese es un ejemplo de un estadio, de un mundial de rugby, para que vean que es real la dimensión en ciertos países. Y aunque aquí en México lleva pocos años, 200 años de historia es bastante que decir, ¿no? Entonces, les platico rápido de más o menos cómo está a nivel global el rugby. Hace 30 años, como les decía antes de esto, pues el rugby surgió de forma escolar, ¿no? Entonces, pues se desarrolló de esa forma y tuvo tal popularidad que hasta hace 30 años fue cuando se jugó el primer mundial de 15es varonil en Conces en Nueva Zelanda y Australia, ¿no? Se juega cada cuatro años, así como el mundial de soccer, por ejemplo. Y los países más ganadores en categoría varonil, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia e Inglaterra. Inglaterra, pues, como deporte papá del rugby, digo, como, perdón, país papá del rugby. Y, bueno, Nueva Zelanda y Australia con la tradición también ahí de las colonias. Entonces, hablando, ahí es un ejemplo de, bueno, las fotos de cuando Sudáfrica ganó el mundial. Acaba de ganar, es el campeón vigente. Aquí una de las partes que, digo, creo que ya se habló en el programa anterior, pero para los que no nos están viendo, decirlo rápido, creo que es súper interesante. Yo tengo familia o así que me dicen, Ay, juegas el deporte en donde se ponen la cancha y hacen un baile y no sé qué. Es algo que llama mucho la atención y en realidad es, ¿por qué ustedes no hacen una...? Bueno, este baile es como un baile de guerra y se llama jaca. Y es una de las representaciones que hacen los equipos que no pueden sustituirse tal cual en otra cultura porque la jaca es propia de la cultura maorí que está presente en Nueva Zelanda, en islas como Samoa, Fiji y muchas otras. Bueno, ahí están dos ejemplos de una jaca dentro del campo y una jaca afuera de. Hablando del Mundial Femenil, es mucho más reciente, tiene casi mi edad. El primer Mundial Femenil se desarrolló hace 30 años, un año menos, en Gales. Y al principio este Mundial no era reconocido por la World Rugby y después se dieron y ya lo reconocieron como oficial. A partir de ahí se ha hecho igual cada cuatro años. Por ahí un año lo cambiaron de fechas para que no coincidiera con otros torneos. Pero es importante remarcar que buscan tener como equidad en cuanto a varonil y femenil, ¿no? De los países más ganadores, igualmente Nueva Zelanda, Estados Unidos, aquí presente, Inglaterra. Hablando de Nueva Zelanda, es uno de los países donde se respira rugby, donde es uno de los elementos principales de la cultura, seas deportista o no, ¿no? Entonces, bueno, aquí está un ejemplo de cómo las inglesas están viendo con respeto, antes de un partido, la jaca de las neozelandesas. Y, bueno, un ejemplo como de la cancha donde se juega. Hablando de, ya casi por último, está mi participación ahorita. El Rugby Sevens, que es el rugby olímpico, el que sí han visto las ediciones de los olímpicos a partir de, bueno, la edición de Río, se juega 7 contra 7 en la cancha, en una cancha de la misma dimensión, donde se juega 15 contra 15. Esta modalidad de Sevens surgió por un carnicero de Escocia, que se llamaba Ned Haig, y surgió como un torneo de recaudación de fondos. Hagan de cuenta el paralelismo con una cascarita 5 contra 5, porque necesito lana para mi equipo de lo que sea, ¿no? Entonces, algo así surgió, y fue muy popular porque también era un poco más fácil jugar, tiene por su naturaleza un poco menos de contacto físico, y más necesidad como de actitudes físicas, hablando de forma tal vez personal. Los mundiales de Rugby Sevens se llevan a cabo igual cada cuatro años. Algo importante que no sucede en el de 15 es que varonil y femenil se juegan a la misma sede, y aunque el varonil tiene más años que el femenil, como pueden ver ahí, se juegan a la par del uno del otro, ¿no? El equipo más campeón, otra vez, Nueva Zelanda. ¿Ok? Aquí es un ejemplo para que vean siete contra siete en la cancha, hablando de que, pues, es un deporte donde no debes de dejar pasar, o debes de lograr pasar, pues, está bastante exigente físicamente. Por aquí unas fotitos de cómo, bueno, unos acercamientos, de un tackle. Por ahí esa mano de la jugadora de España no debería de estar, se pudo haber lastimado. Una de las cosas padres del rugby es la espectacularidad que te da, y la libertad para mí que te da, por ejemplo, hacer movimientos como un tackle. Hay una técnica bien definida para no lastimarse, pero fotos así para mí, no sé, se me pone la piel chinita porque es súper divertido, y también es espectacular de sentir y de ver, ¿no? Desde afuera. Aquí un poco, pues, no sé, no incómodamente, pero con mucho orgullo, porque, pues, va a salir yo en las diapositivas, pero está padre remarcarlo. México, tanto peronil como femenil, ha logrado ir a solamente una Copa del Mundo, que fue en 2018, donde hubo o estuvimos tres Pumas presentes. Aquí el momento donde en Campo Marte se llevó el clasificatorio a la Copa del Mundo y clasificamos, fue un momento bien padre. Ahí estamos, pues, Daniela Rosales y yo justamente sosteniendo el trofeo ganador que nos dio el pase. Dani hizo el try que nos dio el pase. Bueno, una, solo mencionarlo, estuvimos en ese foro y la verdad es que es impresionante. Lo más padre de esos momentos es poder medirte contra equipos que llevan 200 años jugando rugby, contra tú que llevas muy poco, y darte cuenta que eres como una pieza en un tablero de ajedrez, un peón en un tablero de ajedrez, y que estás luchando para que algo mucho más grande que tú suceda a través de tu equipo, ¿no? Hablando culturalmente, hablando deportivamente. Bueno, aquí estoy yo contra una de las mejores jugadoras del mundo en 15s y en 7s. Estamos jugando contra Nueva Zelanda. Nos tocó abrir contra el equipo más ganador del mundo, obviamente, porque nosotros éramos el de hasta abajo, pero con mucho orgullo ahí. Fue un partido divertidísimo y fue mi partido favorito del torneo porque hicieron todo lo fácil, excelentemente, bien ejecutado. Eso fue lo mejor. Muy, muy concentradas en su chamba y nosotros, pues, dando todo y aprendiendo mucho, se equivocaron muchas veces contra nosotros y supieron resolver. Eso también es bien interesante, ¿no? Y Selena Burgos, que, pues, estuvo de manager. Es importante recalcarlo porque, pues, es una persona que, obviamente, es especial para mí, pero llegó a estar ahí y nos apoyó muchísimo en todo momento. Forma parte del equipo, aunque juega solamente en competencias menores, porque ya es grande. Muy experimental. Y, bueno, todo para mí por el momento. Les cedo la palabra con mucho gusto a ustedes. Antes de que intervenga Camilo, que creo que tengo entendido que es quien sigue, rescato lo que señalaste, Isabela, en el sentido del origen de este deporte, eminentemente inglés, cuyo primo hermano es el fútbol asociación. Y ahorita alguno de ustedes nos dirá, porque yo pensé que era el fútbol americano, y no, es el fútbol asociación, el fútbol soccer, el dominio que tiene en países como Nueva Zelanda, como Australia, los mismos ingleses en este deporte. Y muy brevemente, Isabela, tú que vienes del fútbol soccer, que practicaste el fútbol soccer, el salto que diste a practicar rugby, y el venir de atrás, porque ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo. En algún momento, durante su trayectoria en el soccer, Isabela tuvo rotura de ligamento cruzado de una rodilla, y pues ahorita viendo las fotografías que nos has compartido, la fuerza que tienes en las piernas, y el haberte recuperado de una lesión tan fuerte, ¿cómo fue para ti dar brevemente ese blanco, ese salto del fútbol asociación, a practicar rugby? Pues, así como el fut y el rugby, el rugby nace del fútbol, yo creo que mi historia es igual, en el sentido de que gracias a los 10 años que practiqué fútbol en la asociación, en la UNAM, donde entrenaba todos los días, donde iba al gimnasio, donde me enseñaron muchísimas cosas, entre las más importantes, los valores como disciplina, como entender qué es un equipo, qué tienes que hacer tú para funcionar al equipo, y no, o sea, estar consciente de que no eres como lo más importante dentro del equipo, sino que va mucho más allá de, y que además es una forma de expresar y de aportar a la comunidad, bueno, todo eso, gracias a todo eso, podemos tener pues esta foto, la verdad es que gracias a eso fue que pude entender el rugby de forma tan fácil, soy una de las pateadoras en el rugby, para los que no sepan, podemos patear el balón, se inicia con una patada, y pues soy una de las pateadoras, gracias a todo el entrenamiento evidente que tuve en el fútbol, y bueno, hablando de la ruptura, fueron dos rupturas, una de cada rodilla, me he lastimado más fuerte en el fútbol soccer, en la asociación, que en el rugby, y una de las lecciones más grandes, y esto va, si hay algún papá escuchándonos por ahí, que no tengan miedo, sino más bien ayuden a sus hijos, y si están viéndonos chavos, que creo que sí, solamente hay que prepararnos bien, y estar listos para el deporte que vamos a jugar, hablando de un deporte de contacto, el fútbol soccer también es un deporte de contacto, tenemos que estar físicamente preparados de la cabeza a los pies, y es un error creer que porque te ves fuerte, estás fuerte de todos lados, tienes que trabajar ligamentos, músculos, equilibrio, un chorro de cosas, entonces una de las lecciones más grandes que me dejó eso, es el trabajo invisible, que te va a hacer perdurar, y te va a hacer llegar a lugares impensables, obviamente cuando yo estaba jugando el fútbol, pues no me imaginaba que iba a estar aquí en este momento, hablando de rugby. Muchas gracias Isabela, adelante Camilo, te escuchamos. Pues así como Isabela les platicó, del inicio del rugby a nivel mundial, en México el rugby se da en la década de los 30, del siglo pasado, 1930, y lo importan igual los ingleses, llegan con las compañías mineras, con las compañías petroleras, llega el rugby a México, y se juega hasta prácticamente la expropiación petrolera, de ahí desaparece el rugby algunos años, y el señor Walter Irving, un inglés radicado en México, en el Club Reforma de la Ciudad de México, inicia otra vez la práctica del rugby en 1971, con básicamente expatriados, gente de la comunidad inglesa y francesa, en 1973 forma la Unión Mexicana de Rugby, y en el 2003 se forma la Federación Mexicana de Rugby, 20 años después, el rugby existe en México, pues prácticamente ya todos los años hay un campeonato desde 1971, y hoy ha crecido muchísimo, el rugby en sus inicios, se jugaba prácticamente en Ciudad de México, y el equipo más viejo que hoy existe, es el equipo de la Universidad de Guanajuato, que en los 70's con un profesor francés, inició un programa de rugby, la Universidad de Guanajuato, entonces se jugaba en Ciudad de México y en Guanajuato, a partir de que se vuelve Federación Mexicana de Rugby, se empiezan a crear las asociaciones estatales de rugby, y viene la Olimpiada Nacional, justamente por el retorno del rugby a Juegos Olímpicos, hay que recordar que, en los primeros Panamericanos de Guadalajara, y en los Centroamericanos de Veracruz, es cuando se juega al rugby por primera vez a Sevens en América, digamos ya como campeonato de ciclo olímpico, entonces a partir de Olimpiada Nacional y Campeonato Nacional Juvenil, se detona el rugby en todo el país, entonces ahora tenemos que hay 25 equipos femeniles, por todo el país, de equipos femeninos, 40 equipos en varonil, y nueve equipos juveniles e infantiles, y se está dividido el país en siete zonas, noroeste, noreste, occidente, vacío, centro, pacífico y sureste, entonces, prácticamente ya se practica en 30 estados de la república, creo que los únicos estados que no han entrado a eliminatorias para las Olimpiadas Nacionales son Tamaulipas y Tlaxcala, los otros 30 estados ya han participado, en eliminatorias y varios de esos estados son constantemente están compitiendo en la Olimpiada Nacional, y de tres años para acá, con la universidad, esta hubiera sido la tercera edición de universidad, ya también se agrega el rugby como disciplina en la universidad, teniendo excelentes resultados, puesto que en la primera edición, el equipo femenil ganó la medalla de plata y el varonil la medalla de bronce, Diego es uno de los jugadores de ese equipo, y en la segunda edición, femenil se trajo el oro y varonil la plata, y pues este año la tabla estaba bastante difícil de, porque ya mejorar era ganarse los dos oros, pero creo que traíamos, los dos equipos venían muy bien preparados, justamente para tratar de lograr esos campeonatos. como les comentó Isabela, el rugby viene del fútbol soccer, nace en Inglaterra, se expande a través de los países del Commonwealth en el siglo XIX, y ahora es un deporte que se practica casi en todo el mundo, casi en todos los países se practica, y por ejemplo la cancha es de casi las mismas dimensiones de una cancha de fútbol, tiene 100 metros de largo de poste a poste, y 70 metros de ancho, esas son las medidas oficiales de una cancha de rugby, y atrás de los postes están las zonas de anotación, si ustedes ven este tamaño de campo, pues es un campo muy grande, y bueno, cuando lo movemos al formato de 7, se podrán imaginar que los atletas que entran a ese campo, tienen que, todos son ágiles, rápidos, todos pueden taclear en campo abierto, todos tienen una condición física impresionante, porque la gran similitud con el fútbol soccer es que, todo el equipo defiende y todo el equipo ataca, prácticamente los cambios son, el cambio que se hace por un cambio jugador, ya no puedes reingresar al campo, entonces, todos los jugadores de rugby desde los inicios, aprenden lo mismo, aprenden a pasar la pelota, a cachar la pelota, a taclear ciertas formaciones, posturas corporales, para poder desempeñarse en cualquier posición, y entonces, a lo largo de la carrera deportiva, de un jugador de rugby o jugadora de rugby, muchas veces vas cambiando de posiciones, o sea, no hay que te encasillan en una posición desde chiquito, lo que sí es que todo el mundo aprende a las destrezas básicas, individuales, y después a lo largo de la carrera, pues depende, como mejor estés jugando, puedes cambiar de posición, y hay muchos jugadores que lo han hecho, ¿no? Bueno, la pelota es una pelota ovalada, más grande que la de fútbol americano, ahí hay un, hay una muestra de un balón, de un balón de rugby, es una pelota ovalada, y la pelota la puedes patear, pasar, hacer lo que quieras prácticamente con ella, ¿no? El rugby tiene una cosa diferente al fútbol americano, que es que la pelota solamente la puedes pasar hacia atrás, laterales, pases laterales y hacia atrás, no puedes pasar el balón hacia adelante con las manos, pero sí lo puedes patear hacia adelante, y la regla es que solamente las personas que están atrás del pateador, o el pateador pueden ir a por el balón, los que están adelante del pateador de su propio equipo, no pueden ir por la pelota, tienen que esperar a que alguien que estaba en una posición que se le llama on-site, los habilite para poderlo jugar. Entonces, hay dos modalidades de sevens, como lo habíamos platicado ya, tenemos la modalidad de a quince, que es la original, en Pumas tenemos equipos de quince también, y está la modalidad de sevens, y así se de, en esta lámina vemos las posiciones, ¿no? y además hay una cosa muy simpática, si ustedes ven un partido de rugby, de cualquier, o sea, de cualquier selección nacional, y de equipos de primera fuerza a nivel mundial, ustedes van a ver que no están los números asignados a una persona, los números están asignados a la posición en el campo, el número uno es lo que le llamamos un pilar, o prop en inglés, el dos es el taloneador o hooker, el tres es el otro prop, y así nos vamos, ¿no? Segundas líneas, cuatro y cinco, flankers, seis y siete terceras líneas, y octavo, y esos digamos que son los delanteros, o forwards, como se les llama, y los backs, empezamos con el nueve, que es el distribuidor de juegos, Chrome Hat, el diez, que es la apertura, y luego tenemos el wing, once y catorce, que son las puntas de cada lado del campo, derecha e izquierda, tenemos los centros, y tenemos un fullback. Ahora, para, en México, para la gente que está, más familiarizada con la terminología del fútbol americano, un tip, es verlo de la siguiente manera, los delanteros o los forwards, pueden ser, la línea ofensiva, y la línea defensiva de un equipo, entonces, como juegas ofensivo y defensivo en rugby al mismo tiempo, en momentos eres ofensivo y atacas, y en momentos eres defensivo, y tienes que defender al rival, y los backs podrían ser, el coreback, corredores y wings, en ataque, y, todos los, profundos, defensivos, en, en, en defensa, tiene ciertas similitudes, hay que taclear, pasar la pelota, pero lo que es bien importante, es que, los jugadores, todos atacan y todos defienden, cualquiera puede tener oportunidad de anotar, o de dar un pase, ¿no? y bueno, aquí si quieren irlas pasando, y luego compartir después esta presentación, ahí vienen justamente una descripción de lo que hace cada una de las posiciones, para quien se quiera familiarizar un poquito más, con, con el juego, y, y el juego, pues es, prácticamente llegar y, anotar en un lado, defender que no te anoten, ¿no? De esto nos puede, nos va a platicar un poquito más, eh, nuestro amigo, el señor Espejel. Adelante, Diego. Este, pues sí, justo, el, el juego de rugby es muy interesante, porque, el concepto en sí, es algo muy sencillo, el, el objetivo en rugby es, llevar la pelota de un lado a otro, sin embargo, esto se complica, una vez que tú empiezas a meter nuevas leyes, como lo que dice Camilo, que, pasar para atrás, patar el balón, y, gracias a, a esta, como, llamémosle contradicción, eh, en el rugby lo que pasa es que, necesitas muchos, muchos atributos distintos, para cada posición, y eso es algo muy bonito del rugby, porque, eh, es un deporte en el que hay, hay un lugar para, para cualquier persona, eh, pues, retomando un poquito de, de las posiciones, eh, si nos centramos en, dividir al equipo entre los forwards y los backs, eh, los forwards son, como, el, el sustento del equipo, la fuerza motriz, son los que están aguantando el equipo, y avanzando, las, los, los metros cortos, pero, pero, llevando el desarrollo del juego, y, la línea de backs, es, digamos, como la chispa del equipo, el acelerador, y, pues, a ratos, eh, 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 son los que llegan a, 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 a relucir un poco más, porque hacen jugadas que, desde afuera se ven espectaculares, pero una vez que tú, conoces el, el, el juego, es algo increíble, y, ahora, trasladando eso, al, al juego de siete, perdemos, eh, cinco jugadores en los forwards, entonces, toda, toda esa chamba, recae en, en tres personas, que, además, siendo forwards, tienen que ser personas masivas, entonces, estás hablando de que estás exigiendo que una persona sea masiva, y sea capaz de correr, eh, sprints de 50 metros, y después taclar, y después levantarse, eh, y, también, por el lado de los backs, eh, es una cosa súper divertida, yo juego de, de apertura, y a mí me parece increíble, del siete, porque, tienes una cantidad enorme de espacios, entonces, hay un cambio impresionante de direcciones, es, es algo muy bonito, acá, en, en el rugby, hay, hay unas posiciones que son súper importantes, la, primera posición fija es, es el scrum, que es la manera en la que se reanó del juego, eh, después de una falta menor, esta, que es una de las, chamas más reconocidas de los forwards, eh, consiste en, eh, por ejemplo, ahí en la foto, quien tiene la pelota, que es el medio scrum, introduce la bola, y, entre los forwards, se tienen que empujar, para conseguir que la pelota salga hacia atrás, y podamos, reiniciar el juego, otra de las posiciones importantes, y, nuevamente, por las cuales destacan los forwards, son los line outs, esto, por hacer una analogía con el fútbol, eh, vendría siendo como un saque de banda, con la distinción, de que, acá, pues, para obtener algo de ventaja, eh, entre los jugadores, pueden, pueden levantarse, ¿no? Y, surge una, una serie de combinaciones y jugadas estratégicas, para evitar que el contrincante, adivine hacia dónde va ese balón, eh, y, pues, esa es, básicamente, la, la chamba de los forwards, y, inmediatamente, después de eso, se distribuye el balón, y, entonces, toca, toca que los backs, destaquen, y aceleren esa bola, y, pues, bueno, ahora, vamos a pasar algunas fotos de nuestros compañeros, eh, en el equipo hay, hay selección mayor, hay selección universitaria, de los dos hay varonil y femenil, y, como ya decía Camilo, eh, se juega 15 a 7, también tenemos equipos infantiles, eh, o sea, desde sub 12, y, y, y lo, lo padre, eh, retomando esta cuestión de los valores, es que, en el rugby, tú llevas a tu, a tu hijo de 12 años, y además de enseñarle habilidades y destrezas, eh, lo desarrollan como persona, ¿sabes? y pues, lo que platicaba en el programa anterior, ¿no? De, de lo leal que es este juego, de, el famoso tercer tiempo, y, de todas las amistades y camaradería que se da a través de este deporte, ¿no? Sí, eh, hay un dicho que creo que se dijo en la, la semana pasada, que es, el fútbol, el, el fútbol es un, el rugby, el fútbol es un deporte de hooligans, perdón, de caballeros jugado por hooligans, y el rugby es un deporte de hooligans jugado por caballeros, eh, hay un árbitro, y vimos un slide anterior de, de, del árbitro, ahorita ya estamos viendo cómo es el juego, el árbitro en el rugby es el conductor del juego, o sea, es como un, como un director de orquesta, si el árbitro pita todas las faltas que ve, no sé, sería injugable, o todas las faltas que pueden suceder, entonces lo que, lo que, realmente lo que hace el, el árbitro en un partido de rugby es que va conduciendo a que el juego se, se pueda hacer, y si tú estás en un partido de rugby y pones atención, vas a darte cuenta que el árbitro está hablando constantemente con los jugadores, tú estás diciendo, jugador rojo, estás fuera de lugar, hazte para atrás, eh, jugador amarillo, no metas la, la mano en, en, en un, en una formación, por ejemplo, que se llama el rock, que es un, que es un, esto, estamos viendo ahorita, es un rock, taclearon al jugador de Pumas, llegaron, tres de sus compañeros, formaron encima de él, y la pelota está ahí abajo, y la van a abrir al, al otro jugador Puma que va a atacar, esto le llamamos fases de juego, y si lo cambiamos al fútbol americano serían los downs, no hay una cantidad límite de downs que puedas tener, sin que tengas que pasarle la pelota al otro equipo, puedes tener 20, 30, 10, dos fases de juego, y abres la pelota y la vuelves a proteger, entonces, los árbitros están constantemente moviéndose alrededor para que, para que el juego se pueda seguir llevando a cabo, ¿no? Porque, con tanta gente involucrada es muy fácil que en algún momento, alguien vaya a cometer una falta, si el árbitro lo prevé y les dice, fulanito, ten cuidado, no metas la mano, o hazte para atrás, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la duración de un partido de rugby? Un partido de rugby, de liga mayor, de 15, tiene dos tiempos de 40 minutos, de sub-19, dos tiempos de 35 minutos, y de sub-16, Isabela me corregirá si me equivoco, creo que son tiempos de 30 minutos, y en Sevens, los tiempos son de 7 minutos, son dos tiempos, y no hay, y hay un minuto para cambiar, o sea, juegas 7 minutos, un minuto y cambias, pero en un torneo de Sevens, juegas 3 partidos un día, te rankean, y luego juegas 3 partidos al día siguiente, depende cómo hayas quedado, es la eliminatoria, entonces, estos chicos que juegan al Sevens, Diego, Isabela, pues realmente son los atletas completos, todos pasan, todos taclean, todos corren, yo los veo y me canso. Sin duda, y sobre todo tiene lógica lo que dices, habiendo visto lo del tamaño del campo, el que el juego de 7 sea más corto, ¿esto del tiempo es corrido? ¿no hay tiempos fuera? No, solamente se llega a parar el tiempo, si hay alguna lesión en el campo, también si tú ves un partido de rugby, y ves que hay, de repente ves que entran los médicos al partido, y el partido sigue, o sea, no se para si hay una lesión, o sea, si alguien cae lesionado, los médicos saben que tienen que entrar en ese momento a atender, y solamente paran, si es una lesión grave, o si van a arrollar a los médicos y al lesionado, la jugada viene en camino de ellos, el árbitro para, ¿no? Hay reposiciones de jugadores, por ejemplo, cambios temporales, en caso de que tengas un corte con sangre, puedes cambiar a jugador, le ponen una gasa y lo regresan, básicamente, y como les decía Isabela, el rugby no tiene tantas lesiones como otros deportes, pareciera que sí, tiene lesiones superficiales, o sea, ojos morados, alguna descalabrada, pero el tackle es muy técnico, es con el hombro al cuerpo, de las tetillas para abajo, abrazando, quitando la cabeza, no puedes golpear con la cabeza, porque te haces daño y es ilegal, y no hay bloqueo, que también esa es otra, que en el fútbol americano, tú vas corriendo y te pueden bloquear, si no tienes la pelota, aquí solamente puedes tú taclear, como estos chiquitos están tacleando solamente al portador del balón. O sea que podríamos decir que es algo que pareciera ser muy rudo, pero en realidad es un juego muy noble y muy leal, ¿no? El juego se trata de evasión, no se trata de contacto, o sea, no se trata de ir a golpear, hay golpes, sí, porque tienes que taclear al portador del balón, pero en ese momento que caen, la regla del tacle es la siguiente, en cuanto caigan al piso, el tacleador tiene que liberar al tacleado, y el tacleado tiene que liberar la pelota, y demás jugadores llegan a robar ese balón, o a proteger ese balón, como en la foto que les mostramos del rock. Entonces es continuo, la idea es que no se pare el juego, idealmente un árbitro, o un juego que para mucho, o porque los equipos no juegan bien, o el árbitro no lo sabe conducir muy bien. De acuerdo. Estamos entrando en la parte final de esta emisión, quisiera saber, Luis Bolaños, si tenemos comentarios o saludos de parte del público que nos observa. Sí, claro, tenemos un gran número de comentarios, voy a tratar de darle salida a todos, vamos rapidísimo, Mariana Robalcaba, Diego Crack, y el mejor, Flyhout, Mitch, saludos Diego, Cigna Romero, Grande Isabela, Isaí Ángeles, saludos Diego, saludos Diego, y Isa y Camilo, de Ani Olvera, piden saludos Burgos Selene, Carlos Sánchez, Mitko Antreras, Vicky Bolaños, Sandra García, Sergio Luis, Felipe, Jaqueline Andrade, Julio César, Aida Lucero, Ivonne, Patricia Izquierdo, Leonardo Arceo, Marco Almaraz, y bueno, ahorita aquí están llegando algunos, algunos están pidiendo que Diego cuente un poco sobre, cómo ha sido su experiencia, siendo representante de las aulas y del campo, al parecer Diego es un alumno de excelencia, porque lo están diciendo, y José Alfredo García, en nuestra parte del staff de rugby, dice que nos recomienda, hay partidos completos en Deporte Unam, para que los puedan ver, se han hecho bastantes campeonatos en nuestras instalaciones, que dicho sea de paso son de las mejores del país, y pues ahí se han transmitido bastantes partidos, entonces sí, claro, por favor. A mí me gustaría, Luis, a mí me gustaría que cada uno de ellos, ahora que les demos la palabra para despedirse, contaran esta parte que preguntan, y a manera de despedida, un comentario final de parte de cada uno de ustedes, sabemos que estamos, pues viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, nunca nos imaginamos que este año 2020 fuera a ser así, y bueno, pues lo cierto es que ya son muchos meses de confinamiento, y muchos meses de estar, sin poder vernos, sin poder estar juntos, desde la trinchera del rugby, Camilo, ¿cómo ha sido este tiempo de pandemia para el rugby dentro de la UNAM? Y algún mensaje de despedida, por favor. Bueno, muy difícil, porque el equipo de primera fuerza llegó a la semifinal del campeonato nacional, y una semana antes se canceló, entonces los chicos que venían preparándose y entrenando con muchas ansias para jugar ese partido, tuvimos que parar todo, entendemos que es una emergencia sanitaria, y así lo entendió todo el equipo, y bueno, hemos estado, y han estado trabajando los chicos con programa, con su preparador físico, sus entrenadores, que le están enviando a todas las categorías ejercicios para mantenerse en forma, pero lo que yo le puedo decir a la comunidad es, prueben este deporte, niñas y niños, mientras más jóvenes lo agarren mejor, y lo que dijo Luis, las instalaciones están espectaculares, se llega muy fácilmente, está en la avenida Limán, tiene estacionamiento, los campos son dos campos de rugby, entonces son dos campos perfectamente empastados y grandes, entonces los chicos que quieran venir, y las chicas que quieran llegar, va a ser, para este tiempo que llevan seis, siete, ocho meses encerrados, el poder ir y correr en esos campos, yo creo que va a ser la mejor medicina para esta época de pandemia. Diego, tu comentario final, por favor. Sí, pues retomando un poco la pregunta de la escuela, yo no creo que sea como, como por así decirlo, cómo la haces para aguantar la escuela, y además jugar, sino que más bien, a mí el jugar es algo que me ayuda a aguantar la escuela, ¿sabes? O sea, es como, por esos momentos difíciles o de mucho estrés, tú tienes ochenta minutos donde no estás pensando en ningún problema, y esto trasladándolo a la situación difícil que vivimos, a mí el rugby me ayuda para tener un motivo más, para despertarme temprano, ponerme a hacer ejercicio, y sentir que estoy siendo productivo, aunque tenga que estar encerrado en mi casa, ¿no? Entonces, pues, yo lo que le diría a toda la gente que nos está viendo, es que, pues bueno, si no es el rugby, que sea otro deporte, pero que encuentren algo que, que les dé como esa, esos ánimos de, de, de trabajar en algo, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Diego. Cerramos contigo, Isabela, Isabela González, Verazueta, tu mensaje final de despedida, por favor. Claro, un poco redondeando lo que dicen Camilo y Diego, en estos tiempos tan difíciles, tan inimaginables, hasta hace unos meses, el rugby es un deporte, y como dice también Diego, a lo mejor otros deportes también lo tienen, claro que sí, es un deporte que te ayuda a sentirte en casa en donde sea que estés, sea que te vayas de viaje, sea que estés aquí, por razones X, te cambias de equipo, etcétera, etcétera, el rugby es un deporte que te hace sentir en familia. Una de las cosas que yo sentí del, de cambio, digamos, del fútbol, soccer al fútbol, digo, bueno, al rugby, fútbol, es que justamente es un poco más familiar, y para mí desarrollarte en un ambiente familiar donde te permite expresarte, donde te permite permear los valores que tienes como persona hacia los demás, es todo, es una de las cosas que me dijeron una vez, es que el juego es un ensayo de la vida real, y pues bueno, nada mejor que ensayar ahorita en estos tiempos tan difíciles, ensayar nuestra fuerza de voluntad, nuestro trabajo invisible, como lo decíamos hace rato, 24-7, estar teniendo una razón para ser mejor persona, no solamente físicamente, no solamente mentalmente, hablando del equipo que tenemos en casa, que en este caso es nuestra familia, y todavía siendo capaces de poder poner nuestro granito de arena hacia afuera, aún estando en casa, ¿no? Entonces, es bien importante, por último, no ser apáticos, es importante no solo buscar motivaciones para ti, sino también ser un agente de cambio para la gente que está en tu casa, sean tus hijos, sean tus hermanos, sea tu novio, tu novia, etcétera, etcétera, tenemos que ayudarnos entre todo y buscar razones, no para sobrevivir, sino para vivir y para vivir bien, una de ellas, uno de los grandes placeres que compartimos ahora es el rubí, y ojalá más personas lo puedan compartir. Ella es Isabela González Verazueta Burgos, muchas gracias Isabela, me dio mucho gusto saludarte. Igualmente a ti y a todos. Diego René Espejel de Loiza, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Camilo Falcón Álvarez, muchísimas gracias por haber compartido tus experiencias y esto que tanto apasiona, que es el rubí, muchas gracias Camilo. Muchas gracias a ustedes y a todos por compartir. Luis Alberto Bolaños, gracias amigo, un programa más. Hermano, muchísimas gracias, gracias por estar y por ser parte de este gran proyecto. De verdad, un placer estar en este programa y estar difundiendo uno de los deportes que a mí me tienen muy, 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 muy entusiasmado, ¿no? Uno de los grandes deportes de, de, de la DGDU, de la Dirección General del Deporte Universitario, de los más exitosos y de los más eficientes, hablando de resultados. Muchas gracias. Esto fue la comunidad de rugby, el aprender un deporte y conocer un deporte como el rugby. Soy Rodrigo de Buen y les quiero agradecer el favor de su atención. Los invitamos para que mañana en punto de las 10 de la mañana, nos acompañen en Historia y Anécdotas del Deporte dentro de la UNAM y el próximo, el próximo lunes nos acompañen en Aprende un Deporte. Por hoy es todo, por favor, por favor, cuídense mucho, utilicen cubrebocas, sana distancia y vamos a salir adelante de esto. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.